Esos MCs con su postureo dicen que no soy real Hablan de ghetto y solo lo han visto en documental Dicen que su rap está avanzado a su tiempo Y solo copian grupos yankees pero sin talento Yo pillo el micro y cierto, a mi nadie me tose cerdo ¿Quieres joder con esto? Es tu mejor, ponte a cubierto Y deja de fingir y de mentir contra fake MCs Soy cocodrilo dandy y es que esos bobos cuidan más sus polos y sus follows que sus bolos Normal si luego actúan solos, toman al pan por bobo que no valora sus promos Y yo jugando a waterpolo dentro de sus lloros Tú no eres un busca vidas, un busca vidas fue mi padre migrando por comida Y tú jugando a ser camello verdad y lo único que tienes blanco es tu vida laboral Guarda el disfraz, el rap no es una moda pibe Respeta al que lo vive y al que siente lo que escribe Mejor que te pires que hoy vuelve a jugar el líder Y además de un himno hoy también he escrito un crimen Y deja ese rap pariseo Niño de papá jugando a perro callejero Pero si tanto dice ser de barrio Acude a una asamblea o ayuda a parar un desahucio Y volveremos a soñar Viejos poemas, iremos más allá del mar Siempre adelante un referente es Walter White Antisistema no es por la pasta es por el ego y hacerlo brillante Hemos vuelto como Skynet Soy el pibe que en la estanquera salió de un container Estoy borracho en tu fiesta, en tu baile Naciendo de Jack Lemmon en tu apartamento Soy tu Billy Wilder Menudo desaire, leyendo a Norman Miller Ocho apellidos vascos, me sobro con el trailer Superior a mis fuerzas tanta mediocridad Hace que me falte el aire Los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico Los conciertos, los lunáticos, el trepa, girando de tretas Vigila esas letras Que esa mierda no la baila ni Miquel y Z Ahora di que la fama se la debo a alcoholetas No, ya te follaban las maquetas Tengo a la grada inquieta, esperando el beef Pero los chicos del maíz nunca se precipitan Ni regalan visitas gratis, ¿lo pillas? Huimos del camino fácil y siempre vencemos Rojos y blasfemos, vengo a quemar la tienda Nega tiene un iPhone, corre a chivarte a Maruenda Ridículo mayúsculo, con el discurso de Jay-Z Las ventas de Joe Crepúsculo Así que esfuérzate, haz otro anuncio Esta vez en Trikini No compito con Drake, compito con Pasolini Y volveremos a soñar Viejos poemas, iremos más allá del mar Siempre adelante, un referente es Walter White Antisistema, no es por la pasta, es por el ego Y hacerlo brillante, y volveremos a soñar Viejos poemas, iremos más allá del mar Siempre adelante, un referente es Walter White Antisistema, no es por la pasta, es por el ego Voy a hacerlo brillante Desde el colegio ninguno de los dos ha evitado jamás el conflicto físico No, no porque les guste, no, sino porque consideran que rendirse no es una opción No nos criaron para ser cobardes Ah, sí Criar ¿Y quién le crió a gente? ¿A mí? Los lobos Tienes grupis que son grupis de roncero Por el regreso de Skywalker Soy caso aparte Te contaré un secreto Yo tengo un grupo, tú una banda, tributo a un paleto ¿Por qué? Yo y mi yo y mis Ray-Ban Estáis alucinando, compas Como DiCaprio en Shooter Island Mirad como la bailan Yo soy mejor que Messi Tengo principios como Jesse Pigman No puedo follarte a lo Casey o a lo Metro Viste, solamente te hacen caso las revistas Hipster Triste, no ganas ni pavases ¿Qué ocurre chico? El cocodrilo no suelta los verdes Por lo visto, solo paga disfraces Y tú soñando con ese Mercedes Pavo, fíjate que tienes abo, deja actuar a los magos Estoy muy adentro, siénteme con ese look de Zeus San Pablo Hablo del rey de los cuñados No voy a decir tu nombre, no eres Heisenberg Pide curro en Ciudadanos, no lo descarto Te van las bolsas y quedaré el cuarto Soy el nega, hago hip hop, no anuncios de ropa Yo soy el nega, no el paga fantas de Carlota